¿Cómo sale? Bueno, Chalito se está acomodando, Chalo se ha logrado. Pedro Llaga, su servidor. Vamos a contar una canción que se llama Voy a Aniquilarte del Disco Cocuyos. Un orgullo que mi Chalo esté apoyándome en este proyecto tan bonito. Y ahí va. Estoy bajo el influjo de mí, cotidiana cuota de estrés. Crucificado por tu ausencia venerosa, quemándome, evidentemente. Oh, mujer, te sacaré de ahí. Al igual que el veneno, se extrae por la misma herida, un querido sí. Oh, mujer, te sacaré de ahí. Invasor, cruel dictadora, implacable, seductor. Voy a Aniquilarte, maldito, voy a eliminarte. Maldito, recuerdo, traidor asesino, que tanto me has tolido. Voy a Aniquilarte, por Diosito, voy a eliminarte. Te quiero para siempre de mí. ¿Quién sabe qué tanta cosa he hablado? Con la oscura noche, en esta soledad amarga, los muros de mi habitación se van cerrando. Sobre mí, te sacaré de ahí. Al igual que el veneno, se extrae por la misma herida, un querido sí. Oh, mujer, te sacaré de ahí. Voy a Aniquilarte, invasora, cruel dictadora, implacable, seductor. Voy a Aniquilarte, voy a Aniquilarte. Voy a Aniquilarte, maldito, voy a eliminarte. Maldito recuerdo, traidor asesino, que tanto me has tolido. Voy a Aniquilarte, por Diosito, voy a eliminarte. Te destierro para siempre de mí. Aniquilarte, por Diosito, rompesta. Fin del amor es un amor. Gracias por ver el video.